Este segundo módulo destinado a funcionarios y funcionarias del Gabinete Municipal. En esta oportunidad nos va a acompañar Marlene Guayar, que es una activista trans, psicóloga social y es una referenta histórica del movimiento LGTBI de la República Argentina. El módulo de hoy va a tratar sobre el paradigma de la igualdad, sobre las disidencias sexuales, sobre las diferencias entre sexo, género, identidad sexual, orientación sexual. Y vamos a hacer algunas referencias también, nosotros venimos compartiendo hace unos cuantos días ya con Marlene algunos programas del municipio y la idea es que Marlene nos pueda hacer algunas devoluciones y algunas reflexiones, sobre todo en torno al cupo laboral trans y alguna reflexión en torno a la ley integral trans, que no es una política local, pero que va a impactar seguramente en las formas y en el modo de pensar la agenda política del municipio. La ley Micaela nos da un marco interesante para poder empezar a plasmar en las agendas políticas, en cada una de las agendas de las secretarías, en los programas de gobierno, la perspectiva de género. Y en este caso Marlene nos desafía también a pensar la perspectiva de las disidencias sexuales. Una política pública siempre va a impactar de manera diferente en la población trans, en la comunidad LGTBI, en las mujeres, entonces creemos que es importante tenerla en cuenta a la hora de generar nuestros programas de gobierno.